Continuamos con mucha más información, los diputados de la Asamblea Nacional han aprobado un decreto de préstamo complementario, esto para continuar la obra de construcción del nuevo hospital en Chinandega. El decreto de aprobación del acuerdo de préstamos complementarios para la construcción y equipamiento del proyecto del hospital de Chinandega y modificación al convenio del préstamo número 899 fue aprobado con 75 votos a favor. El decreto de incrementar y fortalecer la productividad de servicios de salud especializados de segundo en el departamento de Chinandega a través de la construcción de un hospital departamental que vendría a reemplazar los hospitales Mauricio Abdalá y España, con las características de un hospital departamental garantizando la eficacia y eficiencia de la gerencia hospitalaria a través de la asistencia técnica, capacitación del personal y mantenimiento de la unidad de salud. La construcción del nuevo hospital se realizará en el municipio del realejo del departamento de Chinandega, que consistirá en un área de construcción de 34.895.57 metros cuadrados en un terreno de 5.5 hectáreas y estará ubicado a 8 kilómetros de Chinandega y 12 kilómetros de Corinto, a orillas de la carretera Panamericana. El préstamo fue suscrito entre Nicaragua y el Fondo de Kuwaiti para el Desarrollo Económico Árabe. Ya que contribuirá a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las zonas beneficiadas. La construcción de este hospital garantizará el derecho humano fundamental de los habitantes del departamento de Chinandega de acceder en condiciones de igualdad al servicio público básico de salud. La bancada Bull considera imprescindible la inversión de salud como una política acertada y eficiente para mejorar las condiciones de vida de los nicaragüenses, sobre todo de los más pobres y menos favorecidos. Hospital de día y 18 puestos de diálisis, Noticias 12, Darlin Tellez.